Sí, mire, ya como les había comentado en los episodios anteriores, nosotros como asociación creemos, creemos que con la aplicación de la norma 187, si se diera, pero en el sentido de que la tortilla que salga fuera del negocio de producción de hacientes de abarrote saliera en bolsa plástica, ¿verdad? Una tortilla pre-enfriada. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo porque nosotros tenemos alrededor de un 15% de mermas en devoluciones. Entonces al meter una tortilla embolsada con un conservador, lógicamente podríamos asistir a las tiendas de abarrotes cada tercer día, entonces ahí estaríamos ahorrando un poco de gasolina que también acaba de incrementar. Y luego el empaque de bolsa es más económico que el papel de grado alimenticio que lo está pidiendo actualmente la colbris. Entonces, aparte de que a lo mejor es una tortilla que no sería tan aceptada como la tortilla caliente por el público en general.